Hola, buenas tardes, soy Luis Miguel Morelos de Valcomelton, estamos aquí saludándolos desde Expopac México. En esta ocasión tenemos nuestra última tecnología en lo que es aplicación de Hotmel. Creo que todo el mundo ha visto lo que es el Hotmel ya aplicado, pero pocas veces hemos visto una calidad de aplicación como puede ser esta. En este caso tenemos un equipo MSP-8 controlando 6 válvulas MX. ¿Cuál es la principal característica de estas válvulas que ya no usamos aire? Son pistolas eléctricas. Al ser pistola eléctrica el control de disparo es muy preciso en cuanto a inicio, en cuanto a fin y podemos tener una precisión que nos permite tener un ahorro muy importante en Hotmel, del orden del 60-70%. Este ahorro Hotmel se debe a que al momento de aplastar un punto, el punto se expande en todas direcciones, mientras que en la línea solo se puede expandir 90 grados y 90 grados. Al expandir el punto en todas las direcciones usamos menos cantidad de material para tener la misma cantidad de agarre. Es decir, el desprendimiento de fibra que se tiene usando puntos es mucho mayor que el desprendimiento de fibra que se tiene usando líneas. En este caso vamos a hacer una aplicación rápida con este equipo de demostración. Como pueden ver es una aplicación rápida, limpia, sencilla y ya no usamos aire. Otra ventaja de este equipo, de la válvula MX, está diseñada para operar más de 300 millones de ciclos en comparación con 1 millón, 2 millones de ciclos que se pueden llegar a obtener con válvula neumática. ¿Qué significa esto? Prácticamente es libre de mantenimiento. Tenemos equipos instalados desde hace 3 años, 3 años y medio, siguen operando y no se ha tenido que hacer reemplazo de pieza alguna. ¿Qué significa esto? Mayor tiempo útil de máquina. Como conclusión, tenemos un equipo con el cual podemos reducir en forma muy importante el consumo de hotmail, del orden del 60-70%. Tenemos equipo libre de mantenimiento prácticamente y ya no usamos aire. El aire es uno de los consumibles más caros que se tienen en cualquier fábrica. Por esto pensamos que EcoStitch de Balco es una excelente opción para ahorro de hotmail. Muchas gracias.